Gracias a Dios y una vez más sean todos bienvenido a un nuevo video para el canal de Platino Beta RD y algo más en el cual le voy a estar mostrando varios pasos, objetos que hacen los peces beta para que usted pueda identificar si el mismo está contento si está en salud y en el peor de los casos que esté deprimido, enfermo y también le voy a mostrar o le voy a enseñar que pueden hacer para reanimar a su pez en caso de que esté enfermo y sin más que decir empecemos esto es un dato curioso ¿por qué? porque hay gente que cuando ven que su pez beta tiene esas burbujas así o la forma o la manera con la cual ellos hacen el nido lo primero que le llega a la mente es que su pez beta está por hembra y puede ser que sí pero eso es gente índice o prueba para que usted sepa de que su pez beta está contento está feliz y lo mejor de todo es que está en salud ¿por qué? porque los betas cuando están enfermos cuando están deprimidos los betas cuando están enfermos cuando están deprimidos usted lo agarra y ni se quieren mover ¿por qué? porque puede ser que no tengan energía puede ser que tengan alguna amuletia puede ser que tengan cualquier enfermedad que usted no la vea clara pero ya está afectando al pez y una manera fácil por la cual usted hace cuenta cuando su pez beta sí está por hembra es cuando usted lo pone a cuadrar y su pez beta se recueta como de las orillas del envase haciendo unos movimientos similares a esto que le estoy mostrando eso sí son índices de que su pez beta sí puede ser que esté por hembra ahora bien para pasar con la otra parte de cómo reanimarlo en caso de que esté enfermo lo primero que hay que verificar es que está afectando al pez porque hay enfermedad de gente que son pasivas y digo pasivas porque hay otras que son muy muy agresivas como el caso de la hidropecia que cuando ya el pez tiene cierto tiempo con la enfermedad es prácticamente irreversible cuando ya el pez tiene la barriga hinchada así como esa que le estoy mostrando se le ingrifa la escama de esa manera esas son enfermedades de gente que son prácticamente irreversibles ahora bien si el pelo que tiene es un hongo o polvillo eso con un cambio de agua pasarlo por agua de sal suave limpiar el envase echarle agua limpia 100% de colorada o agua potable un pedazo de hoja de almendra seca y lo mejor de todo gente ponerlo a cuadrar eso puede ser que reanime a su pez con ella consiga la salud de nuevo ahora mostrándole esa parte es para que usted tenga como la idea de ya saber cuando está contento cuando está triste y así si ya usted ve una de las dos de que su pez beta está como que no se mueve bien como que está como cansado eso es una forma para que ya usted esté claro y tenga la certeza de saber de cuando su pez beta está contento de cuando su pez beta está enfermo para que así pueda intervenir en caso de que ya esté enfermo buscar la manera de cómo curarlo y tratar de mejorar el ambiente de su pez animarlo de nuevo y etc, etc y ya saben gente si les gustó el video no olviden darle like suscribirse activar la campanita de notificación y cualquier duda pregunta o consejo me la dejan en la caja en los comentarios y estaremos con ustedes en el próximo video bye bye